Continuamos en esta fiesta, esto de verdad que es una fiesta, el poder estar aquí compartiendo con todo este grupo de amigos y traemos ahora para interpretarles dos temas, uno lo hizo popular, Cano Estremera, el muñeco de la ciudad y el segundo Jacob Basura lo grabó Johnny Vázquez y para interpretar esos temas tenemos aquí a Luigi Seixidor La gente dice que soy el muñeco de la ciudad La gente dice que soy el muñeco de la ciudad La gente dice que soy el muñeco de la ciudad Todos se acercan a verme por la gracia que yo tengo Todos se acercan a verme por la gracia que yo tengo Y si tú quieres bailar, ven acá que te entretengo Y si tú quieres bailar, ven acá que te entretengo Y si tú quieres bailar, ven acá que te entretengo Y si tú quieres bailar, ven acá que te entretengo Y si tú quieres bailar, ven acá que te entretengo Y si tú quieres bailar, ven acá que te entretengo Y si tú quieres bailar, ven acá que te entretengo Y si tú quieres bailar, ven acá que te entretengo Y si tú quieres bailar, ven acá que te entretengo Y si tú quieres bailar, ven acá que te entretengo ¡Estoy llamando pa' mi guaguando! ¡El racismo continúa! ¡Con salsa de vino! ¡El grito de clase suyente! 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 El negrito ya se ha agotado. Sigue el bracito. Negrito. Gracias. Vaya.